Saludos amigos, felicísimo año 2020, feliz navidad que estamos todavía en tiempos de celebración y bienvenidos al programa Perseguidos pero no olvidados que cada semana en 13 Televisión se asoma a sus pantallas de la mano de ayuda a la Iglesia necesitada. En nombre de esta fundación les deseo un año lleno, lleno, lleno de felicidad y de mucha paz para todos y por supuesto también de prosperidad, de prosperidad en tantos pueblos del mundo que en un día como hoy las están pasando canutas, no solo por falta de recursos también porque sufren marginación, discriminación e incluso persecución solo por su fe y persecución incluso hasta la muerte como lo vamos a ver que ha sucedido esta misma Navidad donde ha habido asesinatos exclusivamente por ir a misa el día de Navidad por ser cristianos. Bueno y unas Navidades, estos días de grandes celebraciones en todo el primer mundo y unas Navidades tristes, muy tristes las que han pasado nuestros amigos de Venezuela. Como saben, ayuda a la Iglesia necesitada. Estamos sacando una gran campaña de apoyo a la Iglesia en Venezuela. Este es nuestro boletín en el que contamos cosas, datos, historias que no se conocen porque lo que sucede en Venezuela es la punta del iceberg. Navidades tristes sin nada que llevar a la mesa y lo peor de todo, las familias rotas, dispersadas. Todo el mundo tiene algún familiar, algún hijo, algún cuñado, algún padre fuera del país. Con Venezuela en el corazón empezamos este nuevo año en perseguidos pero no olvidados. Ya sé que es un poco incómodo pero queremos acudir la conciencia de todos ustedes. Además de Venezuela que va a tener mucho protagonismo en este programa, les vamos a traer más historias que se las adelantamos ya en nuestro sumario. Hoy en Perseguidos pero no olvidados, comprometida con los cristianos perseguidos. Así es Ángeles Conde. Hoy conoceremos más de cerca a esta periodista y ganadora del premio Lolo. Ayuda a la Iglesia Necesitada sigue en campaña para ayudar a los que más sufren en Venezuela y a la Iglesia que los acompaña. ¿Cómo están viviendo los cristianos la escalada de tensión en Oriente Medio tras los últimos ataques? Todo esto y más te lo contamos hoy en Perseguidos pero no olvidados. Efectivamente, cómo se están poniendo las cosas en Oriente Medio. También les vamos a contar los asesinatos que han habido estas Navidades efectivamente en África, en Nigeria. Y como les decía, vamos a hablar de Venezuela. De Venezuela, un país que se está desangrando, del que nadie habla y que nosotros queremos ponérselo delante de todos ustedes. Atención, la Iglesia en Venezuela se está dejando la piel. Es un país que se está desangrando. El 60% de las familias, de los hogares, como todos los que están ustedes esta noche en casa, tiene que salir a diario a buscar comida en la calle. Sí, todos los días se levantan y su única preocupación es salir a buscar algo para dar de comer a los niños. Ayuda a la Iglesia editada. Estamos haciendo una gran campaña para sostener a Venezuela, por favor. No puede ser que este país vaya a la deriva y que no sostengamos a los que están ayudando, que son los sacerdotes, las religiosas, los voluntarios de Cáritas, todos los jóvenes que están trabajando en las parroquias, que se están convirtiendo en verdaderos comedores sociales y el centro donde allí, por lo menos en todo el barrio, hay algo de esperanza. Son unos proyectos que se los contamos en este boletín de ayuda a la Iglesia, necesitar en el que pretendemos apoyar a todos estos curas que les hemos hablado y que lo vamos a ver en este programa de perseguidos pero no olvidados, más de 1.285 sacerdotes, que sin ellos, sin ellos, la sociedad venezolana todavía estaría más desesperada y más abandonada. ¿Cómo les vamos a ayudar? Bueno, pues además de sostener a esta Iglesia, a estos sacerdotes, a estas religiosas, vamos a hacer, apoyar comedores sociales, pozos de agua, porque el agua no es potable en más de la mitad de los hogares de Venezuela. También vamos a apoyar en los proyectos de esta campaña con centrales eléctricas, porque como saben ustedes, la carestía de la luz es impresionante. Todos los días falta la luz en Venezuela. Amigos, comenzamos este 2020 mirando a un país que no se quiere mirar, que aparece solo de vez en cuando en las políticas, en los informativos, como digo yo, de política internacional. Muy poco, por cierto, solamente cuando Guaidó no puede acceder al poder o no. Nosotros queremos hablarles de la gente de Venezuela que se está muriendo. Y vamos a contar en este programa, en los próximos minutos, con un gran reportaje en el que nos vamos a meter a las calles de la Guaira y ver imágenes que no se conocen y que no salen a diario en los medios de comunicación sobre cómo la gente está acudiendo a la Iglesia, llama a las puertas y las abre y les acoge. Bueno, pues con Venezuela, como digo, arrancamos este programa de perseguidos. Pero no olvidaros que les invito a quedarse, porque además vamos a contar muchas cosas y tenemos una invitada muy especial a continuación. Quizás nos cueste creerlo, pero hoy hay más mártires que en los primeros siglos. Son perseguidos porque a esta sociedad le dicen la verdad y anuncian a Jesucristo. Bueno, como decimos, arrancamos este primer programa de perseguidos, pero no olvidados, de ayuda a la Iglesia, necesitada con una periodista, una invitada muy especial y muy querida. Atención, ¿eh? Es Ángeles Conde, ganadora del Premio Lolo del Periodismo del año 2019, que se va a entregar en los próximos meses. Ángeles Conde trabaja en Roma como corresponsal desde el año 2013. Y ni más ni menos que es redactora jefa de la agencia televisiva de noticias Rom Reports. Con su trabajo, con el trabajo de Ángeles, ha dado voz a quienes sufren las consecuencias de los conflictos y de las guerras. Entre ellos, nuestros amigos, los cristianos perseguidos. Y hoy nos acompaña para contarnos su experiencia con ellos de primera mano. Muy bienvenida, Ángeles. Muchas gracias, Raquel. Muchas gracias. Bueno, además de ser, como decimos, una periodista como la Copa de un Pino, es una gran amiga desde sus comienzos del periodismo, no solamente mía, sino de esta casa de 13 Televisión y, sobre todo, de ayuda a la Iglesia Necesitada. Saben que yo aquí todas las semanas les traigo personajes que para mí, que para ayuda a la Iglesia Necesitada, son relevantes. Que queremos que ustedes se detengan un momento, porque es gente que ha pasado por el tamiz de su corazón y de su razón ante la fe puesta a prueba por muchos cristianos hoy en el mundo y que los ha tocado, los ha palpado, los ha conocido, los ha llamado por su nombre, les ha mirado a los ojos. Pues una de estas personalidades es Ángeles Conde. Bueno, como decimos, los cristianos perseguidos han sido y son una constante en los discursos del Papa Francisco y de la Iglesia. Además de todos aquellos que sufren necesidad en todo el mundo. Y además, lo vamos a poner en unos minutos, el mensaje de Navidad, el más importante prácticamente del año. Durante la medición Urbi et Orbi del pasado 25 de diciembre, el Papa Francisco ha recordado uno por uno los países que más sufren, que se están desangrando en la actualidad. E hizo referencia explícita, como no podía ser de otra manera, a los cristianos perseguidos también en Siria y también en Irak. Y entonces, ahí quien estaba escuchando en este importantísimo mensaje de Navidad, una de las corresponsales en Roma, de Ron Repos, Ángeles Conde. Ángeles, es verdad que el Papa no se olvida ni de los que sufren necesidad, ni de los cristianos perseguidos. Yo creo que no hay intervención en la que implícita o explícitamente hable de ellos. Efectivamente, tú hablabas del mensaje Urbi et Orbi, ¿no? Es este mensaje que el Papa suele dar en los momentos clave a la humanidad y en los que repasa las situaciones de más sufrimiento, cuando se desangra la humanidad en alguna de estas guerras fratricidas de las que él habla. Los tiene siempre presentes. Dice que los cristianos hoy en día están más perseguidos que incluso que en los primeros tiempos del cristianismo. El Papa Francisco habla del martirio constante, habla de estos cristianos, de que no se les olvide, de que la comunidad internacional haga algo por ellos. Y ha dicho, por ejemplo, en repetidas ocasiones que quiere ir a Irak. Pero no es un deseo de estos últimos tiempos. Él tiene ese deseo en el corazón desde la terrible invasión del Daesh a la llanura del Nínive, Mosul, toda esta zona desde el comienzo de la guerra siria, desde los albores de la guerra siria. Él tiene ese deseo de visitar a los cristianos de Oriente Medio, que es, no nos olvidemos, la cuna de la fe. La cuna de la fe, donde surgió todo lo que acabamos de celebrar y estamos celebrando todavía en este tiempo de Navidad, allá misma en la amada Siria y en el amado Irak. Blanca, efectivamente el viaje del Papa a Irak es una constante, por políticas no se pudo hacer. Cuando había una esperanza, desde el Kurdistán se realizó un supuesto debate sobre el referéndum de autodeterminación del pueblo kurdo. Es complicada la situación. ¿Por qué crees que el Papa Irak y la persecución nos la quiere poner ahora mismo de ejemplo a toda la Iglesia Universal? Hemos dicho que efectivamente no se olvida de ellos. ¿Qué crees tú que quiere señalar el Papa cuando no se olvida de los mártires? La fe que tienen, sin duda alguna. El ejemplo de fe que dan estas personas. Estas personas no viven la fe. Para estas personas la fe es su vida. Es otro concepto totalmente distinto. Ellos se fueron de sus casas por no renegar a Cristo, salvar su vida y no renegar de Cristo. Sus casas, no nos hagamos a la idea de que viven en tiendas, son beduinos y trasladan su tiendita porque ahora hay un bombardeo, una invasión yihadista. Estas personas tienen una casa como nosotros, dos coches, van a la universidad a sus hijos, tienen una empresa, un trabajo. Todo eso lo dejaron y se fueron con lo puesto. Imagina lo que tú tienes en tu bolso, ¿no? Pues tú llevas tu teléfono, tu cartera, unos caramelos, la tarjeta de crédito, unos caramelos, tu tarjeta sanitaria. Pues con eso se fueron. Un labrigo y un fular. Lo que llevan han puesto. El pijama, pues. Y en pijama. Eso es muy duro. Eso es un... te arrancan de tu tierra, de tus raíces. Entonces, no se quieren ir los cristianos de Irak. En 2003 había un millón y medio. Ahora se estima que unos 150.000. Si se van ellos de la tierra de Ur de Caldeos, que está en Irak, si se van de allí, ¿qué va a haber? Si se van de Tierra Santa, ¿quién va a custodiar eso? ¿Quién se va a ocupar allí de que esas raíces sigan dando tanto fruto? Es una cosa que el Papa quiere señalar constantemente. Quiere señalar que ellos son nuestros hermanos mayores. Ellos son estos guardianes de la fe que están allí. Que tienen una fe de la que todos podemos aprender mucho. Muy sencilla, pero tan sencilla y tan profunda que para nosotros es toda una lección, más allá de cualquier otra teología o complicación. La verdad es que tienes razón cuando dices que el Papa en este 2020, cuando habla todo el rato del martirio y de la persecución de los cristianos, nos quiere hacer ver, abrir los ojos a todo el resto de los cristianos de la Iglesia Universal. Decir, oye, que si la fe no es verdadera y no juzga tu vida, no es una fe. Siempre está apelando a la autenticidad, a que la fe sea lo verdadero, lo auténtico de la vida, lo realmente relevante, como la piedra angular de tu vida. Y es desde luego aquí, muchos de ustedes ya lo saben, los cristianos perseguidos nos lo ponen todos los días, vamos, delante de los ojos. Vamos a ver, aquí Ángeles Conde no habla de lo que ha leído o de lo que ha visto en los medios de comunicación. Ángeles Conde estuvo en el Kurdistán, iraquí, justo después de la invasión del Daesh, de la llanura de Nínive, de las ciudades como Caracos, como Teleskov, como Telkhev. Bueno, y todas las historias, todos los testimonios reales de los que habla Ángeles Conde es porque los ha podido entrevistar. Y además hiciste un gran reportaje, preciosísimo, en el que a ti te marcó mucho. Porque ustedes no lo saben, pero los que cada semana nos siguen, semana tras semana, tengan cuidado, porque el testimonio de los cristianos perseguidos se engancha. Incluso les puede llegar a cambiar, como nos ha pasado Ángeles y a mí. O sea, que tengan un poco de cuidado, porque si se acercan mucho al testimonio verdadero de estos cristianos, puede haber una revolución en su vida. ¿Qué te pasó a ti en el Kurdistán? Bueno, pues fueron dos días. Era peligroso ir porque era apenas cuatro meses después de la llegada, de la invasión de todas esas zonas que tú has mencionado. Estábamos a 80 kilómetros de Mosul. Íbamos además con un cardenal, o sea, era Tocata y Fuga, que se dice. Pero estuvimos con la gente, con la gente, ¿no? Que eso era lo primordial. Recuerdo un centro comercial en el barrio de Ancagua, en Erbil. Estaba en construcción, tuvieron que alojar allí a las personas. O sea, un centro comercial fantasma, imagina. ¿Ancagua Mall? Allí había muchas personas alojadas, nos invitaron a comer, una familia, estaban en un espacio pequeñísimo. Era todo muy tocante porque, por ejemplo, allí yo recuerdo especialmente una señora que venía detrás de nosotros con sus documentos médicos y su pasaporte y nos pedía que la llevásemos a Europa. Y no te puedes olvidar de eso, ¿no? Había mucha desesperación también, mucha fe entre las personas que estaban allí, mucha fe, mucha generosidad. Sabes que especialmente la gente en Oriente Medio es especialmente generosa y hospitalaria. Aún en esas circunstancias... Más. ...eran hospitalarios y generosos. Pero eso no quita que estuvieran desesperados porque estaban en una situación realmente muy extrema, Raquel. Personas muy llevadas al extremo. Y me acuerdo de esta señora que venía detrás de nosotros, ¿no? Con un documento médico en árabe, ¿no? No sabíamos muy bien qué decía con el pasaporte. Pero sí llegaba a decir algo como que tenía eso y que tenían que salir de Irak porque ahí le esperaba muy poco futuro, ¿no? Pero, del otro lado, había mucha gente ayudándoles. Lo que hablabas de Venezuela, las parroquias, los sacerdotes, es que fueron el salvavidas al que se agarraron estas personas. Todas fueron a esa zona de Irak, también hacia la zona este, porque sabían que allí había cristianos, había una relativa paz y que podían ser ayudados. Porque no nos olvidemos que junto a los cristianos también huyeron musulmanes y también yacidíes. Nosotros conocimos a yacidíes. Una familia en concreto nos dijo que gracias al padre Nayib, que ahora es arzobispo de Mosul, dominico, esta familia yacidí pudo salir. Yacidíes, yacidíes. Diciendo que besaban los pies del padre Nayib de este dominico porque les había salvado. La verdad es que podríamos hablar horas del testimonio de los cristianos en Irak. Bueno, ella tiene, como digo, un reportaje en las fronteras del infierno, lo pueden encontrar en RonReports o en cualquier YouTube. En el canal de YouTube de RonReports. En el canal de RonReports lo tienen, ¿no? Con unos testimonios impresionantes. Es verdad que aquello fue un genocidio. Sí. Contra los cristianos, las minorías religiosas y también contra los yacidíes, todas las minorías religiosas. Y es verdad que esta vez, esta ha sido la segunda Navidad que los cristianos han podido volver a sus casas, minoría donde las haya. Ya el rebaño es, vamos... Pequeño, pequeño. Pequeño, pequeño, pequeño. Pero los cristianos en Irak han querido volver y no dejar sus lugares de origen. En la segunda Navidad, en el que han vuelto a sonar las campanas en la llanura de Nínive por fin y celebrar la llegada de Jesús. En concreto, al lugar donde nació y donde fueron los primeros que le dirigieron. Nosotros fuimos a principios del mes de diciembre de aquel lejano 2014, cuando estas personas que huyeron creían que podrían celebrar Navidad en su casa. Y les esperaron muchos más años de sufrimiento y precariedad aliviada, recordemos, por la Iglesia. Por la Iglesia local, por organizaciones como Ayuda a la Iglesia Necesitada, como la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada y la Iglesia local. Fue un genocidio televisado. Los ojos del mundo pudieron seguir minuto a minuto lo que allí sucedía a estas personas. El Papa hizo incontables llamamientos a la paz y la seguridad de los cristianos y de toda la población iraquí que estaba sufriendo en aquel viaje. Primeros de diciembre, el Papa, yo creo que él quiso haber ido en cuanto se produjo aquello. El Papa, en ese sentido, es un poco temerario, ¿no? Cuando estaba sobrevolando África, dijo que él quería República Centroafricana y que si no le dejaban, se tiraban paracaídas. O sea, en eso él lo tiene muy claro. Y les mandó un videomensaje. Es profeso para esos cristianos que en ese puente de la Inmaculada se iban a reunir en las calles de Ruil para hacer una procesión. Por el Día de la Inmaculada les mandó un mensaje, un videomensaje que allí se proyectó. Y allí es que en Irak necesitan que vaya el Papa. Sí. Lo necesitan. Y además, imagínate con lo que ha pasado estas Navidades, donde se ha asesinado de manera muy imprudente a un destacado general iraní, ni más ni menos. Con tambores de guerra de nuevo para Irak. Porque si el conflicto se desata no va a ser en el suelo de los dos países interesados. Va a ser, por desgracia, en suelo iraquí, sirio, y me apuraría a decir que incluso libanés. Y cuando se deshabiliza la zona, ya sabemos que los primeros que salen, los primeros que son sacudidos, los primeros las minorías, son las más desprotegidas, las que nadie se preocupa con ellos y quienes son nuestros cristianos en Oriente Medio. O sea, que ojo, que cuando hay algún que otro incidente en Oriente Medio, sabemos, yo lo oía y pensaba, los primeros que van a salir, los primeros que van a sufrir, los 150.000 cristianos en Irak y los que quedan en Siria. Bueno, efectivamente, esta Navidad, el 25 de diciembre, el Día Grande de la Iglesia Universal, el Papa ha hablado de Irak y también ha hablado de Siria. Una guerra que, bueno, que ha acabado, que dan algunos focos, una población que está sufriendo injustamente un embargo y que los cristianos también fueron sacudidos. ¿Quién no conoce algún que otro sirio en sus países? Es casi como los venezolanos. O sea, son los dos grandes conflictos de estos últimos años, en Oriente Medio y en América. Una gente generosísima, gentilísima a los sirios, muy preparados y que aman a su tierra profundamente. O sea, los que yo he podido conocer están viviendo con dolor esa separación de su tierra siria. De todos los sitios donde has estado, Ángeles, de todos los testimonios que se te han presentado delante de la cara, de todas las entrevistas que has realizado, de todas las palabras y testimonios que has podido escuchar, ¿cuál es el que más te ha conmovido y el que te ha ayudado a ti en tu camino profesional y personal de fe? Está el padre Yax Murad, por ejemplo, que fue secuestrado por el Estado Islámico. Estuvo casi tres meses, si no me equivoco, en manos del Estado Islámico. Su salud se resintió muchísimo, ha sido intervenido del corazón después. Un hombre de una serenidad. Él decía que en su cautiverio escuchaba Nada te turbe, nada te espante, de Teresa de Ávila. Que le vino espontáneamente esa pequeña ejaculatoria todos los días y que eso le ayudó mucho. Él estaba en su monasterio de Siria, que era una especie de santuario de convivencia, musulmanes, cristianos. Una persona de su pueblo lo señaló a los terroristas. Y así se lo llevaron a él y a otra persona que le acompañaba. Fue liberado porque alguien desde Mosul, desde Irak, ordenó su liberación. Y él, no obstante, no está en Siria, está en el Kurdistán. Él decidió, me contaba en esta entrevista, ser un perseguido con los perseguidos. Pudiendo haber sido exiliado a cualquier otro país europeo, o Canadá, o Estados Unidos. Él está en el Kurdistán iraquí viviendo con los refugiados iraquíes expulsados por la llegada del autoproclamado Estado Islámico porque quiere estar con su pueblo que sufre. Y es un hombre de una enorme serenidad, una sonrisa permanente en la cara, una tranquilidad y una paz que es inexplicable solo si uno lo mira desde los ojos de la fe. No, claro, claro, si no, olvídate. Humanamente no es posible. No tiene explicación. Y encima que apuesta por el diálogo continuo con sus hermanos musulmanes. Ya esto ya es como el rizo del rizo. O sea, a mí o aquí está pasando algo que no es humano ni es natural, o desde luego este hombre tiene una mirada de la fe que le da la autoridad además de haberlo sufrido. Bueno, Ángeles es, como decíamos, redactora, jefa de RON REPORTS, periodista. Ángeles, queríamos hacer un homenaje en este primer programa de Perseguidos por un olvidado a los que son perseguidos por su fe en este programa del primero del 2020. Tú como periodista, ¿por qué crees que merece la pena contar estas historias cuando no sabemos si con intención o sin intención, me inclino por lo primero, son totalmente obviadas, olvidadas, despreciadas de los grandes medios de comunicación? Porque es realmente escandaloso que una persona, por tener una creencia, se juegue la vida. La libertad religiosa, la libertad de conciencia, me atrevería a decir que son derechos humanos. Es escandaloso que una persona, por creer en Jesucristo, se juegue su vida, por pertenecer a una rama del Islam, que quizá no es la predominante, se juegue su vida, por ser yacidí, esté perseguido solo por eso, porque tiene otra creencia. Es realmente escandaloso que en el siglo XXI estas cosas sigan sucediendo. En este primer mundo del que tú hablabas, que enarbola la bandera de la defensa de los derechos del hombre. ¿Por qué esto no se cuenta? ¿Por qué una persona, por qué va a misa el día 25 en Nigeria, es asesinada? ¿Por qué en República Centroafricana? ¿Por qué en Sudán del Sur? En Ucrania, otra guerra absolutamente silenciada, de la que muchos cristianos están siendo víctimas en un país de menos 35 grados, con escasez, como en Venezuela. ¿Por qué estas cosas no se cuentan? ¿Por qué no se dicen? ¿Por qué no importan más? Pues aquí estamos nosotros para contarlo. Porque son personas que tienen una vida como nosotros, se merecen una vida digna. Y se merecen poder ir a su parroquia, a su grupo de oración, no tener que estar ocultándose con subterfugios para que la policía de la moral, o la tendencia predominante, o la religión de Estado... O el poder político, no le interesa la libertad de unos... Efectivamente. ¿Por qué en Eritrea los cristianos están perseguidos como lo están, pese a que son relativamente tolerados? Porque hay una dictadura militar que no tolera que haya disensión de pensamiento, disensión de pensamiento que puede ser ser cristiano y que el de al lado sea tu hermano. Bueno, pues gran reflexión. Sí a la libertad religiosa ya, en todo el mundo. El problema no es la persecución que me persiguen, el problema es que si hubiera libertad religiosa, no habría la persecución de los miles de cristianos que cada día pierden su vida por su fe. Bueno, Ángeles Conde, millones de gracias por estar aquí. A vosotros. De verdad, de corazón. Y sigue, por favor, contando a través de la agencia televisiva de RonReports y en todos los medios donde colaboras esta vida real y verdadera, como nos decías, de los cristianos que son perseguidos en todo el mundo. Lo seguiremos haciendo porque si no, ¿para qué estamos aquí, Raquel? ¿Para qué somos periodistas? ¿Qué sentido tiene nuestro trabajo? Si no le damos voz a estas personas que difícilmente tienen voz o que no tienen los medios para hacer llegar su voz a donde tiene que resonar. Esto es una misión y lo sabemos y si no, pues nos vamos a dedicar a otra cosa. Nos vamos a dedicar a otra cosa. Bueno, aquí ya saben, gracias Ángeles, aquí ya saben, cada semana se lo contamos, semana por semana, lo que está pasando en el mundo. Y hablaba Ángeles Conde, efectivamente, más de ocho cristianos han sido asesinados el día de Navidad en Nigeria por, de nuevo, Boko Haram. Esta es una de las noticias ocurridas en los últimos días que nos la resume ahora nuestra compañera Blanca Ruiz Antón. Hola, Raquel. Hoy comenzamos con un llamamiento que hizo el Papa Francisco a través de su cuenta de Twitter en donde pidió de nuevo la paz. Algo especialmente importante después de la escalada de tensión entre Estados Unidos e Irán, que hace peligrar la ya de por sí inestable zona de Oriente Medio. El obispo auxiliar de Bagdad en Irak, monseñor Sheldon Wardouni, recordó en declaraciones a Vatican News que se trata de un momento crítico y especialmente difícil y se unió a la petición del Papa para que se rece por la paz. Y seguimos en Chile, donde el pasado 3 de enero una turba prendió fuego a la iglesia de San Francisco de Borja, en la ciudad de Santiago de Chile. El grupo de personas no identificadas prendieron fuego a un coche estacionado en el exterior y también en el interior del templo y a un edificio cercano. Este ataque se suma a los otros muchos que se han producido en iglesias en todo el país de Chile. Y en Nigeria, el Estado Islámico reivindicó el asesinato de 11 rehenes cristianos el día de Navidad y liberaron a dos rehenes también. Esta rama del Estado Islámico, que opera en África Occidental, aseguró que este asesinato es una venganza por la muerte de su líder Abu Bar al-Baghdadi el pasado 26 de octubre en el norte de Siria. Monseñor Ignacio Kaigama, obispo de Abuya en Nigeria, explicó que la intención de estos asesinatos es crear una gran tensión en la zona, especialmente entre cristianos y musulmanes, al generalizar los términos del conflicto. En Nigeria, desde el año 2009, han muerto más de 30.000 civiles y 30 millones han sido desplazados desde el inicio de la ofensiva yihadista en el país. Madre mía, millones de gracias, Blanca, una semana más. Bueno, ahora nos vamos a la sección de arte, porque todos se acordarán. Hemos hablado mucho de Oriente y Oriente Medio. Bueno, pues de allí vinieron los reyes magos antes de ayer, ¿verdad? Les vamos a traer en nuestra sección de donde miramos un cuadro y nos detenemos en él a un cadáver muy representativo de la adoración de los tres reyes magos que se encuentra en el Metropolitan Museum de Nueva York, con Carlos Colón. Hola, artistas, ¿qué tal, cómo estáis? Pues hoy os vengo a hablar de un cuadro increíble, de Giovanni Di Paolo, un pintor italiano, se llama La Adoración de los Magos y está en el Metropolitan de Nueva York. Bueno, pues en este cuadro vemos una adoración de los magos, como os decía, y son unos magos bastante peculiares. ¿Por qué? Porque primero le traen al niño Jesús sus regalos, oro porque es rey, incienso porque es Dios, y migra por el sacrificio sublime del Señor. Pero también le traen sus coronas, y son los grandes de la tierra que se postran en humildad ante el Todopoderoso, las coronas de la sabiduría, de la riqueza y del poder. Vemos también como uno de los reyes está como en caridad, está mostrando todo su afecto a San José. Entonces es esta caridad, es este apoyo que los grandes de la tierra ofrecen a esta familia que está huyendo. Algo peculiar, el pintor ha colocado dos personajes, que son la mula y el buey, que no aparecen en los evangelios canónicos, aparecen en un pseudo evangelio apócrifo que se llama el de Seudo Mateo. Es algo peculiar, pero que lo ha querido poner también ahí. Pues nada, espero que os haya gustado, y cuando vayáis por Nueva York, no os lo perdáis. ¿De acuerdo? Hasta otro día, hasta luego. Gracias, Carlos. Hacemos una pequeñísima pausa y seguimos en Perseguidos pero no olvidado, donde vamos a hablar de Venezuela. Atención, les espero. Yo contigo, Venezuela, es el lema de la campaña de ayuda a la Iglesia necesitada para sostener a los cristianos, a todo el pueblo venezolano que la está pasando bastante mal en este país. Ya hemos dicho que Venezuela está muy en el corazón del Papa Francisco. También en el mensaje de Navidad, en la bendición de Urbi Etorbi, recordó nuestro Papa, que este país, con estas palabras. Que Jesús reanime al querido pueblo venezolano, probado largamente por tensiones políticas y sociales, y no le haga faltar el auxilio que necesita. Que bendiga los esfuerzos de cuantos se están prodigando para favorecer la justicia y la reconciliación. Madre mía, que el Papa se acuerde de Venezuela en un día tan importante, es luego de agradecer. Y vamos a acabar nuestro programa de hoy, del primero del 2020, con un precioso reportaje sobre Venezuela. Se lo anunciábamos desde el comienzo, en donde les traemos testimonios de primera mano de quienes sufren la carestía en este país, pero que, gracias a la ayuda incansable de la Iglesia local, que permanece a su lado, no pierden la esperanza de salir adelante. Son imágenes inéditas y que no las van a encontrar en ningún otro medio de comunicación, porque ayuda a la Iglesia necesitada, como ya nos hemos contado estas últimas semanas, ha estado allí visitando, grabando, y a continuación les vamos a poner estos preciosos testimonios de Venezuela. Con ellos, con Venezuela, nos vamos hasta la semana que viene. Pero ya saben, si quieren seguir toda la actualidad de nuestros cristianos en todo el mundo, en las cuatro esquinas del planeta, pueden consultar toda la información, todas sus historias en nuestra web, ayudaleiglesianecesitada.org, seguir a diario en las redes sociales lo que está pasando en nuestros perfiles de Facebook, de Twitter, en nuestro perfil de Instagram, o cojan, levantan el teléfono de Madrid al 91 725 92 12, que está aquí escrito en sus pantallas, por si quieren colaborar, ser voluntarios, ayudar a Venezuela, para lo que ustedes quieran. Bueno, como decimos, con Venezuela, con esta campaña de Yo Contigo, Venezuela, nos despedimos y les esperamos la semana que viene, aquí, en Perseguidos, pero no he olvidado, amigos. Venezuela es un país que se desangra. Más de cuatro millones de personas han abandonado sus hogares en los últimos años, en busca de un futuro mejor en otros países. Los que se quedan se enfrentan a una escasez cada vez más grande de todo tipo de bienes básicos como comida y medicina. Según datos de Naciones Unidas, el 60% de la población busca comida en las calles. Los cortes de agua y luz son continuos. Incluso conseguir gasolina es una tarea difícil en este país, que es uno de los mayores productores de petróleo del mundo. En medio de esta terrible crisis, la Iglesia Católica es de las pocas instituciones que aún siguen en pie y actúa como eje de unidad para que los que menos tienen puedan salir adelante. Sin la Iglesia, la situación en Venezuela sería todavía peor. Los miles de sacerdotes, religiosas, obispos y laicos comprometidos que están al frente de una labor pastoral y social cada vez más grande, también sufren junto a su pueblo las mismas necesidades. Hola, soy Ángel Colmenares. Vivo en un barrio popular en Catialamar, una ciudad periférica de Caracas, la capital de Venezuela. Desde el 2014, la situación en nuestro país es muy difícil. Los alimentos y otros bienes se han vuelto tan caros que los venezolanos vivimos en la pobreza. La Iglesia sufre con su pueblo. A pesar de la pésima situación en Venezuela, he decidido ser sacerdote para servir a mi país. Le pido a Dios que me dé fuerzas para dar un buen testimonio y permanecer con mi pueblo. Creo que Dios nunca abandona a sus hijos. Puedo ver reflejado su amor y su obra en la vida diaria de nuestras comunidades. La fe es nuestra fuerza para perseverar en medio de la situación tan difícil. La fe es la luz que ilumina el camino. Nosotros, los cristianos como todo el pueblo, estamos sufriendo escasez. Pero gracias a ustedes, podemos seguir sirviendo a nuestras comunidades y a mantener viva esa fe. Soy el padre Martín Vegas. Estamos aquí en el comedor parroquial San Sebastián de Maiketía. Habitualmente comen 150 personas. Comen con nosotros también personas de la tercera edad. Y algunas personas con algunas discapacidades físicas. Agregamos también a los papás de los niños. Mi nombre es Mayra González. Soy mamá de estas tres niñas. Y nosotros, bueno, siempre venimos aquí tres días a la semana viniendo. Y chévere, de verdad, porque la verdad que es una gran ayuda. Por lo menos la comida de la casa la estiró un poquito más. Hola, soy la hermana María Chiquinquirá. Soy una religiosa de la Congregación de las Misioneras Eucarísticas de Nazaret. Vivimos en un pueblo muy sencillo, en las montañas, en Venezuela. Como sabrán, nuestro país está sufriendo mucho en estos días. Nos enfrentamos a una situación muy inestable. A veces no tenemos electricidad ni agua corriente. Los alimentos son tan caros que muchas personas no pueden permitirse comprar leche o pan. No obstante, debemos mantenernos fuertes y rezamos a Dios para que nos dé esperanza y amor para ayudar a la gente de la mejor manera posible. Una manera de ayudar es el comedor que tenemos, para que los niños y otras personas en necesidad puedan comer al menos una vez al día. En nuestro centro de formación, enseñamos a las mujeres peluquería y costura, para que puedan aprender un oficio para ganarse la vida. Dios nos ha llamado para estar aquí con nuestra gente. Aquí estamos, sirviéndola, apoyándola, estando presentes en sus vidas. Soy el padre Ricardo Barreto, soy el rector de este seminario en Venezuela. El seminario ha sido una bendición para esta diócesis. Los muchachos los formamos con un estilo formativo que tratamos que sea muy encarnado en la realidad en la que se encuentra el seminario. La crisis de Venezuela, detrás de todo este problema económico, político, subyace una crisis espiritual, una crisis moral. Y cierto que hay jóvenes que están entendiendo eso, que quizás en otras circunstancias no se hubiesen planteado la posibilidad de una vocación. Y sin embargo, ahora sí lo hacen. Y empiezan a verse esos jóvenes que dicen, cuenten conmigo. Soy el hermano de Rangel y estudié en primer año de teología. Yo tenía pensado ingresar, que eran las Fuerzas Armadas. Y bueno, ahorita cuando veo toda la situación y toda la problemática que hay en Venezuela, veo la diferencia, ¿no? Que hubiera escogido un camino de las armas, un camino de las guerras o un camino hacia Dios. Soy Monseñor Raúl Bior Castillo, obispo de las diócesis de La Guaira. Se han ido del país más de cuatro millones de personas y una buena parte, 60, 70% son nuestros jóvenes. Porque no encuentran trabajo, no encuentran posibilidades de estudiar, no encuentran un futuro. Con los jóvenes que tenemos en las parroquias estamos comprometidos a formarlos. Hemos diseñado una escuela de líderes, la hemos llamado así, que invita a jóvenes universitarios a las distintas parroquias y se les ofrece a través de cinco fines de semana al año una formación en distintos temas. Mi nombre es Damaris Arteaga, tengo 19 años de edad, estudio enfermería. Esta escuela de líderes nos unió, nos hizo conocer y aprender y a aumentar esta familia. A veces llegamos a la iglesia, o la mayoría de las personas llegan cuando tienen un problema, cuando se sienten solos. Los jóvenes debemos buscar esos amigos de la iglesia, que después se convierten en tus hermanos. Creo que el grupo juvenil de mi parroquia ha crecido, pero sin embargo buscamos también que aumente y que nos fortalezcamos más. La Fundación Pontificia ayuda a la iglesia necesitada. Quiere seguir apoyando la misión de la iglesia en Venezuela. En los últimos años, debido al aumento de la crisis en el país, la ayuda se está viendo incrementada. La iglesia local solicita apoyo para sostener a los sacerdotes a través de estipendios de misa y para que las religiosas puedan subsistir. Además, se necesita seguir manteniendo la ayuda de emergencia en los comedores parroquiales. Mantener la formación de los seminaristas, proveer el material para la catequesis y los medios de transporte para la misión, son necesidades que no se pueden dejar de atender. Ayuda a la iglesia necesitada está promoviendo actualmente la campaña Yo contigo Venezuela. Con la iglesia das vida a un país que se muere, para no dejar abandonados a estos hermanos en la fe que están dando todo por los que más sufren. Esta institución quiere mover el corazón de todos los españoles a conocer más de cerca esta realidad de la iglesia venezolana, para que nos unamos en oración y seamos generosos con aquellos que solicitan de forma urgente nuestra caridad. Haz algo grande por Venezuela. Contigo daremos vida a un país que se muere.